Este mes, sismos, huracanes, independencias, golpes de estado, porque el mes de septiembre, que es el mes 9, es tan importante en todo el mundo y en todas partes, porque los verdaderos números son del 0 al 9, y los demás son combinados, y Dios en la gracia divina, nomás le da 9 meses de embarazo a la mujer, y nace el bebé. Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Nuevas predicciones de Moni Vidente. Acompáñenos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Así lo dio a saber en YouTube. Antes que todo los invito a que se suscriban a este canal, y activar la campanita y así poder ser pioneros de las mejores noticias en general. Una de las cosas que más interesan actualmente en México es saber cuándo terminará el COVID. Moni Vidente estuvo presente en el Heraldo de México y anuncia algunas predicciones muy importantes para el país en material social, de salud y públicas. Una de las cosas que más interesan actualmente en México es saber cuándo terminará el COVID, y eso va a definirse con base en cuándo se pueda obtener la vacuna en México. Moni fue insistente en que el COVID en México va a sufrir algunos cambios, ya que la vacuna que realmente va a ayudar a nuestro país es la que está realizando Rusia. La vacuna a la que nosotros debemos de esperar es la de Rusia, la de Londres ha tenido algunos incidentes, entonces lo que tiene que hacer México es hablar son Vladimir Putin para lo de la vacuna, aseguró la Vidente. Moni Vidente aseguró que las gestiones para que México obtenga la vacuna van a redituar muy rápido ya que en el mes de noviembre o diciembre, el país ya va a tener la vacuna para atender el COVID. Sin embargo, la pronosticadora afirmó que habrá un importante rebrote en México y que eso va a ser acompañado con un frío muy intenso. Y viene un rebrote. Aquí para decir van a decir, Moni, ¿está rebruta? No, rebrote. Rebruta no. Rebrote. Aquí al momento de decir que si va a venir un virus peor. De los que no se tienen comúnmente en el país. Servir. Señores, siempre viene... es que viene un frío. Viene un frío como nunca lo había visto, Jimena. A partir, se va a adelantar el frío ahora en noviembre, diciembre-enero. Veo ciudades completas, completamente congeladas. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita, y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. ¡Suscríbete al canal!